Bueno, 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 pues aquí estamos de nuevo Vámonos con furia, seguir repartiendo leña Vale, para abajo Vale, estamos exactamente donde lo dejamos la última vez No he avanzado nada Así que vamos, he corregido ya por fin Los errores que tenía Con el tema gráfico Lo he subido bastante, así que guay Así que vamos a ello Vamos a ello Bueno, teníamos aquí bichos Muchos bichos Cantidad de bichos Pequeños voladores Es No, eso es más rollo cangrejo Del averno Ojo Esto sale en modo alien, ¿no? Vale, 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 vale Hago aquí mega combos Y así aunque Os tengo controlados O sea, que esto es rollo alien, ¿no? Madre mía, menudo bicharaco tiene que haber aquí Y los de la pared, ¿puedo reventarlos? A ver Los de la pared no puedo reventarlos Vale, ahí hay uno Puedo ir para el fondo Pero me mola el peligro Me puedes llamar Johnny peligro si quieres Menudo combo, loco Falta uno aéreo Vale Tres almas de gratis A ver estos bicharacos ¿Qué hacen? Pues pillar como todos Nada, de tranquis Vale, vámonos No se puede romper Tranquilamente Pues seguimos A ver, esto es un alma de gratis, ¿no? A ver Uh, si va a meter bajo tierra Ni se te ocurra, vamos Esto también me da alma Vamos a pillar esta ¡Oh! ¡El escala abajo volador! Vamos, furia Vamos a hacer nuestros saltos épicos Ahí, ahí Roza agua, ¿eh? Eso lo quita a punto ¡Vamos! Echate unas carreras Ahí, ahí Echate una carrera un poquito más larga Vale Bueno, se supone Que aunque me caiga algo Encontraré, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí abajo hay algo Ahí al fondo hay otro Vamos Venga Nada, de gratis ¡Ojo! ¡Qué buena! Esa no me la esperaba Ya me vendría a coger esas algas No te preocuparé Es buena ¡Ojo! ¿Qué es esto, loco? ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, los hacen más feos O es cosa mía Vale, si les doy un golpe Les corto Su ataque Con lo cual está ¡Ojo! A ver, vamos a echar un vistazo Vale, vale, vale Es que hay varios combos En plan Darle una vez Luego dejarlo apretado Y es como que le atraes ¡Qué nueva movida del techo, loco! Nada, de gratis ¡Ojo! Queda uno ¡Vamos, bichos! ¡Morir, por Dios! Vale, nada Seguimos Y arriba nada, ¿no? Ok Haces uno Y luego dejas apretado, ¿ves? Y es como que atrae a alguien Y luego está el típico de Revienta, revienta, revienta Hasta que explotes Hasta luego, crack Vale, no habrá un arañote Que me convierta en piedra, ¿no? Vale, con esto de destrucción Vamos, vamos, fragmento Menudo bicharra, ¿no? ¡Anda! ¡Sorpresa! Como acabas de pillar Este es el típico Que te lanza las hachas Y te revienta Y suena otro por ahí Y el techo van a caer seguro Fragmento de espinas Bueno, bueno, bueno Sin fragmentos Que me estoy llevando, ¿no? A ver La línea 12 Que es la que yo busco No está Sigamos Hay que cogerla, ¿eh? Luego ir a la 7 Me parece que he visto Vaya bichillo Como a pillar, pobrecillo Ah, que sale de aquí Pero si pulas menos uno Crack, no salgas más Que pillas Y aquí Y esto Ah, esto es una tela de araña Vale, vale Y veo lo aparte de abajo Perfecto Vamos a ver ¿Tengo que hacer algo aquí? ¿O simplemente pilláis porque sí? Nada, ¿no? Simplemente pilláis porque sí Y listo Y aquí no puedo hacer nada Hasta que mejore algo Con lo... Con todo lo que he pillado No me digas más No me digas más Me lo estoy oliendo ¿Tengo que dar toda la vuelta ¿En serio? No me lo puedo creer ¿Ojo esto? Cúmulo de ánimas pequeños A ver, crack Si yo te enviando Pero... Pero necesito... No Pues parece ser que no Y por aquí... Tampoco, ¿no? A ver, crack Ven aquí volando Ven aquí Mírame ¡Hola! Ven aquí, crack ¿Qué haces? Oh, shit Eso tiene pinta de explotar A ver, crack Ven aquí Ven aquí, hombre Sigue comiendo Vale Pues nada Menudo pull de, eh Dejarle que viva Ahora, vamos De tirón Así somos Mira, ahí ya la araña Pues menudo arañote A ver quién vigila Ese arañote No, quiero que... No hay para engancharte Arriba Rollo Te cuelgas Que sí, hombre Que sí ¡Ojo! ¿Qué hace, bicho? ¡Bicho! Bueno Vale Necesito un poquito Más de daño, eh Para matarles De una tonda A ver Si yo salto Por aquí Sigue sin... Bueno Pues nada Ya iremos por otro lado Tranquilidad absoluta Vamos Vamos cuatro ojos ¿Qué hacéis? ¿Ese grito? Vale Vale Ya sé por qué ese grito Espera Lota mental Oh, es que este es pro loco Vale, 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 vale Vamos a ver una cosa Vale, es que era naranjita Vale, así me gusta Que se complique esto ya un poquito más ¡Guau, mega combo! Casi me gusta Que se complique la vida Ah, mate otra posición Bueno, 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 bueno Pues sí que se nos está complicando la cosa, sí Necesito Pues no, encima mía, por favor ¿Qué es eso ahí colgado? Ah, aquí está el colega, ¿no? Porque esa señal Es de que está él aquí cerca Míralo, ahí al fondo Vale, vale Ya tenemos pasadizos secretos O sea, pasadizos de estos agujeros De gusano para llegar aquí rápido Entonces ya tengo dos opciones Puedo volver e intentar mejorar Las cosas de mejorar Porque aquí lo que se dice Trepar arriba no se puede de ninguna manera, ¿no? Necesito fuego para pasar por aquí Vamos a ver Qué movidas tengo A ver, esto por aquí Para los fragmentos y demás Fragmento de salud, devastación, espinas A ver, de fortificación necesitaba uno De devastación No sé si era uno o dos ya Y espinas tengo otro Artefato angelical tengo uno De adamantio tengo otro Y la armadura base Estos son los... Los combos Los mega combos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a ver si puedo Ya que tengo aquí el agujero de gusano Espera Vamos a dar un poco de leña aquí al mono Y ahora vamos a mejorar Queda un momento Crack Vale, un poco por aquí Vale, otro por aquí Vale, lo tengo, lo tengo Todo controlado Mucho bichito volador Pero está controlado el tema Por aquí Otra almita Muro mediano de ánimas Perfecto Vamos, furia Haz algo por tu padre Ojo Ojo que aquí está Aquí De salto, ¿no? Vale Vale, ¿de dónde se va? Porque no tiene dónde comer, ¿no? Uy, aquí suena Aquí suena algo tocho, ¿eh? ¡Holo! ¿Y si? ¿Es? No sé, pero está repartiendo Si está repartiendo Les me mola Me cae bien Vale Y tengo que llevarle Hasta Vamos a encargarnos primero de este Bueno, o no Vale, 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 vale Hay que esquivar Hay que aprender a esquivar, chavales Ojo Ahora sí Un bicho fraco, ¿no? ¿Por qué te agachas así? Yo no creo que te agaches así Ven Vamos a ver aquí Vamos a hacer una cosita Vamos a traer el bicho para acá De hecho, curate ahora Vamos a dejar que se siga repartiendo allí lo suyo A ver, bichito Bichito ¿Qué pasa, crack? Ven, sígueme, sígueme Ven, que te voy a dar de comer, tontorrón Ven aquí, anda Ven aquí Que te vas a poner Como te tienes que poner Ven ¿Me sigues? ¿Me sigues? Sí, esa es la buena Mira lo que hay aquí, crack La come Ojo Ojo que lo he trincado ¿Y puedo lanzarlo? ¿Cómo te lanzo? Sabía yo que te podía trincar Ojo X lanzar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver Pero necesito que comas, crack A ver, enganchate ahí, por Dios Vamos a ver Tú tienes que engancharte ahí ¿No? ¿No te enganchas? Bueno, ya lo harás Tranquila Porque si te meto aquí No haces nada, ¿no? Pues nada Nuestro gozo en un pozo Y ahora se me ha quedado La visión fantástica Ahí está Ah, ok, ok Ojo Lo tengo Mira, 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 mira Ala, a comer, crack Sí sigue repartiendo, ¿no? Si va y se le oye que sigue repartiendo Entonces, ahora, te puedo coger Y a lanzar ¡Vamos! Te tengo controlado Lanzamiento de bicho Ni tan mal Vale, muchas almas allí Por aquí nada más Y un megabicho Que ya sabes dónde está Porque lo estoy escuchando Espera, según bajé Pero estoy oliendo A ver, sorpresa La araña ¡Ojo! ¿Qué es esto? Se parecen a lo... Oh, Dios ¿En serio? Vale, vale Daño por veneno Y cuando... Venga ¡Uh! Ahí le hemos hecho La tocha Vale Esquivando a tope Esquivando a tope Vale, vale Vale, vale Pues no ha sido tan duro No ha sido tan duro ¡Uh! ¡Todo en medio! Lúcleo renovador Esta piedra aumenta De forma automática La cantidad de salud Que restaura El descanso de Netflix En 75 Vamos a que cada vez Que me cure Espera, vamos a... Vamos a... Bajamos esto por aquí Vamos a subir a por lo otro Vamos arriba Vale 75 almas para nosotros ¿Y esto rojo Podré reventarlo? Mi pregunta es Estoy en una red de túneles Que flipas ahora mismo A ver, crack ¿Ya has comido? Ven aquí ¿Puedo trepar contigo? No Me ha reventado en todo el careto, ¿no? Qué bien A ver, por favor Echo la monedita Cling, cring Y sale el bichito Venga Vale Ven aquí Ven Ven a comer Ven o te traigo yo de pescuezo Ven aquí, hombre Venga Vale A comer Ala Ponte ciego ahí Como si no hubiese un mañana Vale, lo tenemos ¡Lo tenemos! No sé por dónde me estoy metiendo Pero se supone que por aquí Tengo que llegar al grandullón ese Que se estaba repartiendo leña Eso si no me enfrento antes a la araña ¿Sabes? Vale Buenísima Realmente solo pequeño Vale Mi pregunta es Aquí, aquí lo tengo Aquí lo tengo Fragmento de salud pequeño Vale, vale, vale Lo tengo Fragmento de devastación Fragmento de espinas Fragmentos 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 Fragmento de salud pequeño A ver, crack Venga, vamos Tríncatelo todo No dejes ni un poquito, ¿eh? Hínchate Ahí, ahí, ahí Hínchate Vamos a ver Furia Vamos a ver Aparte del lerdo Y de darte Una leche Tú sola con el fuego ¿Por qué cambias Y la echas para atrás? Explícamelo Venga A comer Verás tú Vamos A ver Bola 3 Llevamos un strike Esa es la buena Esa es la buena Ahí estamos Esquivando la Explosión Vale O sea, hemos vuelto Al principio, ¿no? Por lo que veo Vale Soy lo más tonto Que en el mundo Nada de gratis Esta ha sido de gratis A ver Vamos a ver No hay más No hay más que eso Seguro O sea, vale Está ese Que es por la que hemos vuelto Y esta que ya veremos Cuando podemos romperla, ¿no? Perfecto Pues nada Nos volvemos ahí Vamos a ir Si vemos a Grandujón Y si vemos a Grandujón Por el otro lado Grandujón Grandujón Sé que estaba ahí Petándolo todo Nos iremos por aquí ¡Vámonos! ¿Quién sea el Grandujón? Ese tío Que estaba ahí Dándolo todo ¿Será uno de nuestros hermanos Los jinetes? ¡Ojo! Venga A casa Nada No te preocupes Una golosina Toca Vale O sea Tengo que hacer Que venga aquí conmigo El bicho O sea Que coma y que venga conmigo ¿No? Y como hago que venga Casi que flote No puedo cogerlo Porque si salto Me voy a dar un piñote de 15 ¿No? Si voy por esos riscos Casi que también Me voy a dar un piñote de 15 Lo que se supone Es que tengo que llegar Allí abajo Colgarme Y llegar allí Pero para llegar allí ¿Es por aquí? ¿Sí o sí? Bueno Nos ha servido para salvar a un humano Que ni tan mal ¿No? A ver Furia Ven aquí Crack Súbete comiendo Furia Vamos a ser inteligentes Tiene que haber un camino alternativo O lo encuentras O lo encuentras Tú verás Lo que haces con tu vida Aquí para trepar Y eso Nada ¿No? Y este es Rompes este Y llegamos aquí Necesitaría los dos A ver Puedes Si yo te doy un golpe ¿Vienes? En plan Ven Solo revientan ¿No? Ojo Vale Ya sé cómo hacerlo Vale 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 Pul de resuelto Chavales Sin problemas A ver Dame un bichillo Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Que te voy a dar La del pulpo Y un poco de comida Para que revientes También te lo digo Lo tengo Lo tengo Esto está hecho Ya Esto está hecho Vale A ver Yo te suelto Tal que aquí Sal de ahí ¿No? Vale Ven aquí Ven 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 Empieza a comer Ahí Entonces yo cojo el primero Le enchufo ahí Cojo el segundo Y... Marchando bola Vamos De una Esa ha sido buena ¿Eh? Mira, mira Me pone hasta musicote En plan de La has hecho muy bien Ahora es cuando me caigo En el salto Y la liamos Pues no Le he hecho chachi ¿Qué pasa, crack? ¿Quién será? ¿Quién será? Hay música para mis oídos ¡Oh, loro! Sonadas, ¿no? Ángeles Todos necesitamos un hobby Espero que te quede algo para mí ¡Vamos! Aparta, tío Lucha Cuidado ahí Cuidado ahí Estás como un poco en llamas, ¿no? ¡Epa! ¡Muchacho! Vale, a ver, a ver Vamos a hacerlo bien Vamos, vamos ¡Uf! Se ha dolido, ¿eh? Y esa también No te lo voy a negar Espera, espera, crack Se me enfada el crack ¡Ojo! ¿Qué haces? Ahora vete a por el hacha ¡Listo! Bueno O no vayas a por el hacha Las creas ¿Qué haces? Habla más alto Que no te oigo, tío ¡Qué difícil! ¿Qué difícil? Pero si estás pillando Como si no hubiese un mañana ¿Qué? ¿Quieres ver Algo que es la leche de verdad, tío? Mira, vas a ver algo que es la leche de verdad Sí, me acuerdo el botón Ah, que me falta un poco todavía Acabaremos contigo la vieja usanza ¿Me ha cortado? ¡Ay, ay! Enfurecete, furia ¡Vamos, caballito! ¿What? Ah, vale Ojo ¿Quién va en el caballo? ¡Uy! Tiene una espada clavada hasta el fondo Menuda trinchada, loco Es curioso de lo que se puede acordar uno Entre todos estos gritos Mis hermanos solían referirse a ti Como la estúpida ¡Sí! Cuanto más lucho Más fuerte me hago ¡Te destrozaré! ¿Crees que eso es enfado? ¡Esto no ha hecho más de verdad! Ojo Tiene una espada clavada hasta el fondo ¡La espada clavada que llegaré hasta el fondo! ¡Vamos! ¡Te ha puesto nariz, colega! Te pueden llamar Pinocho a partir de ahora ¡Al loro! ¿Y quién se ha cargado el caballo? Menudo de la monja Que el orden está desequilibrado Ya lo hemos notado Solo hay que ver la tierra ¡Oh Dios! ¡Qué pedazo que sube! ¡Adelante! ¿Qué? Ahora os pregunto a ambos Ángel y demonio ¿Habéis venido por voluntad propia? Los preceptos del vacío Así lo exigen Así es, señor de las soldonadas Yo también Ambos habéis luchado en esta guerra Desde el albor de los tiempos Estáis saludados Pero la inmortalidad os impide Descanso firme Solo el señor de las soldonadas Puede concederos La liberación final ¡Vuestras armas ya no serán desequilibradas una y otra vez! ¡Señor de las soldonadas! ¡Señor de las soldonadas! Pero ¿y este colega de dónde aparece? ¡Sí! ¡Y tú eres tigre al fin! ¡Vamos! ¡Cobardos! 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 Menudo ataúd que lleva la espalda loco Tu expresión hace gana de ignorancia Las verdaderas consecuencias de esta supuesta guerra Por el equilibrio Van más allá de tu entendimiento Tal vez deba dejarte vacía Una vigilante Esto no hace más que confirmar lo que ya me tenía No eres más que una marioneta El Consejo te está usando para llevar a cabo sus maquinaciones ¡Ya basta! A diferencia de ti no he venido a este lugar para sacar provecho de la situación Los siete pecados capitales deben ser eliminados de una vez por todas Para proteger el equilibrio del que te burlas Nada me lo impedirá Dice la verdad, mi señor Es más, llamarla de esta luna sería quedarse gordo Tus palabras no significan nada para mí Apestan a falacias ¿Te quieres que reparta leña? ¡Pues repartamos leña! A la de tres ¡Tres! ¡A repartir! ¿Ya está? ¿Listo? ¿Si soy un crack? ¿Me vine muy arriba pronto? Esto es más que una prueba de batallar Una demostración Siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo para estallar La virtud verdadera requiere de una percepción auténtica Si esto era una prueba La asumirá Resistir la llamada de los impulsos Es un tipo de fortaleza diferente Ahórrate tu sabiduría Conozco mi fuerza Y cuando se la demuestre al consejo Seré la única que dirija a los jinetes Los siete serán destruidos junto a sus diseños Para dar lugar a un mundo aún más horrible Que el apocalipsis que ya conocemos Muy bien Necesitarás esto ¿Una pelota? Un vacío de llama ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta De que hay momentos En los que se debe elegir bando Toma esta arma Y ten presente que yo he elegido el mío Pero presta atención Dinete El universo tiene muchas cosas Tu supervivencia Depende de lo que es Debes abrir los ojos Y contemplar más allá De lo que muestra el reflejo Bien Vamos Ahora somos superguerreros Aún tenemos que hablar Sobre Abraxis ¿Abraxis? Un demonio entrometido Para que la tierra siga intacta Va y debe acabarlo Además amenaza tu Dequilibrio Tu mismísima alma Debes extraer delante de mí Ya veo ¿Quieres que lo haga yo? ¿Quién mejor? Lo tendré en cuenta Pero no prometo nada Entonces desaparecer Tú Y tu vigilante Vamos Que me manda uno Me manda otro Vacío de llama Pulsa 5 más 1 Para activar el vacío de llama Pulsa el botón Que corresponda Para realizar un ataque Con el vacío de llama Mantén pulsado el botón Que corresponda Para realizar un ataque Cargado con el vacío de llama O sea 5 más 1 5 Ah vale O sea 5 es para Más 1 Vale 5 para quitar 1 para activar ¿Y cuál es el botón Que corres? ¡No! No quería darme yo Vale Ya sé cuál es el botón Que corres ¿Y para quitarlo? Quiero quitarlo Nada Gasta la estamina Y arreando ¿No? Perfecto Vale Pues no tan mal ¿No? Mira que foto Más guapa tenemos aquí Los dos ¿Eh? ¿Has visto? Ahora Vámonos Vámonos a seguir repartiendo No veo otra salida ¿No? No sé si Por el fondo Puedo ir a algún lado Espera crack Enseguida me voy ¿Eh? Tú tranquilo Raja la raja Que te noto tenso Vamos Agujeraco de gusano Ni tan mal Vale Y por el otro lado ¿Qué tenemos? Porque claro Me has metido aquí En el maldito inframundo Me has dicho Me vaya por un demoniaco Mortal de la vida Del averno Y allí Que no voy a poder hacer nada Porque están las llamas Esas rojas Vale Pues ahora sí Nos vamos Nada Un placer O no sé qué No sé cuánto Vámonos crack Bueno Bueno No es asunto tuyo Demonio Tu tono te traiciona Ginete Te has dado cuenta De que llevaba razón ¿Verdad? Tú y los tuyos Habéis sido engañados Eso no es ningún secreto Pero por quién Los ángeles parecen ser Los que tienen más posibilidades ¿No estás de acuerdo Después de lo que le pasó Al pobre masacre? No eres apto Para hablar en su nombre No hace falta Que liberes tu poder Sobre mi jinete Observa a los que se beneficiarían De tu caso Tus enemigos Están más cerca De lo que crees Pues tú puedes ser Uno que se beneficie Las piedras Otra No sé Este colega Que acabo de ver Otra Agujero de serpiente De favor Tómate tu tiempo Vale Estación fragmentada Tenemos el pozo negro Ok Vale Los aposetos del señor Ondonadas La zona del pozo negro Y vamos a ir a la forja De los hacedores Vamos a ver Si podemos mejorar algo Consejo Mientras saltas Mantén pulsado el botón Para agitar el latigo Que consejos más guapos Venga Vamos Con mis super pelánganos Ahora Madre mía Como voy Que locura Oye crack Tengo que hablar contigo Ginete Que necesitas Tienes ganas De hacer daño De verdad No Hombre Como lo sabes Vale Puedo mejorar Púas del desprecio Y luego tengo Cadena del desprecio Quita ahora Vale Ahora tengo yo Una pregunta insana A ver Un momento A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora tengo yo Una curiosidad insana Cadena Desprecio La empuñada de furia Lleva a todas partes Forjada Por el Herrero loco Desprecio Hasta voluntad de furia En cada una de sus formas Desprecio Inspira Por el Diente poder Del vacío Vamos Se supone que esto es Algunos ataques Prenden fuego Al objetivo Y este es daño Sin más ¿No? Pues vamos a Mejorarnos Ahora vamos a quedar Con estas ¿No? Equipar Claro Digo yo Que si es mejor ¿No? Vale Y esto Los combos Son los mismos Me imagino ¿No? Despertar Toscos Ciclo de madera Reina Asesina Vale Y A Ves Y D C Que viene a ser lo mismo En el aire Das una Beta Uf Esto tiene Mega combos Aquí ¿No? Gruñido de quimera Mantener Rugido de quimera Mantener Y soltar A su debido momento Ya voy a contar ¿Cuándo? Ciclo enfurecido En el aire En el aire Después de esquivar Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Venga Vamos a mejorar El nuevo arma Carac Ya me he acoplado Con lo que tengo Nuevo Tengo ganas De reventar Vale Un pedazo De adamantio Y reforzar arma Vale Esto necesito Artefacto demoníaco Y este Un artefacto Angelical Todavía no puedo Vale Mejoramos arma Dale Dale duro Dale duro Ala crack Buena suerte Furia Ala Gracias majo Vamos a curarnos Ahí un poquito Ahora conseguiremos Más A ver colega Tú ahora Que me vendes Vamos a hacer Una de mejora Rápida A de un solo uso Componentes Pedacito de adamantio Por 800 me das adamantio Vale Para mejorar Y ojo Especiales Leviatán Descentrado Aunque sea Pariente de aquí Que acabo conmigo Te ayudaré por esta vez Más 3 de animas Recibidas al romper Objetos con este arma Más 15 de regeneración De salud Por minuto Adiós O sea 15 15 15 Furia Descentrada Más 5 probabilidad De que el arma Genere ira Al alimentar A un enemigo A el eliminar No alimentar A eliminar En que estaré pensando Vale 10% de recompensa De animas de ira Y el núcleo Renovador Esta piedra aumenta De forma automática La cantidad de salud Que restauras El descanso De Netflix En 75 O sea que Si quiero Ataques tronchos Porque este que era Esto es para comprar La de man Esto no es de un solo uso Pues 5.000 Yo creo que podemos llegar Vamos a ver Porque alimentar almas Es grande almas ¿No? Dame un momento Crack Vamos a hacer una de ¿Dónde tenía yo aquí? Espera Vale Los fragmentos Estos incluso Puedo vender Fragmento Angelical Tatatatat Vamos a romper Todos estos Llegaremos a los 5.000 Eso Sobraos Vamos sobraos Vamos Bueno Si sobraos Pero hemos llegado Muéstrame tus mercancías Vale Leviathan Furia O renovador Yo creo que Aún ha de pegar ¿No? Más 3 de animas Recibidas Al romper objetos Con este arma Más 15 de regeneración De salud Por minuto O sea Este me da regeneración Y más almas Al romper cosas Y este Puedo generar fuego Y más 10% Recompensas De animas De ira O sea Para que me renueve La ira Y pueda hacer Los ataques Tronchos Más rápidos Pues no lo tengo Muy claro La verdad Si quiero pegar O que me cure Tengo mis dudas ¿Eh? Y este me sube Esto ya tenía Una cosa pillada Por ahí Vamos a pillar Hacer daño Se pueden engazar Desde el inventario Ok Pues claro que no Crack Vale Vamos a ver Si podemos engarzar Este es el vacío De llama Vale Que es el que tenemos ¿Y cómo me lo pongo? Armadura Cristales Artefactos Frasmentos Aquí Será aquí ¿No? Equipar y mejorar Aquí 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 Vale 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 Pues a esta La ponemos esto Perfecto Así Sí Pues antes no lo tenía mejorado Entonces el arma del todo O sea que Guay Ya Perfecto Lo tenemos Vale Pues ya El tema de mejora de armas Ya lo tengo controlado De hecho incluso Le puedo vender Le puedo vender Los fragmentos estos Vale Me quedo con esos Me quedo con los de curar Lo tenemos Lo tenemos Bueno Lo que no sé ahora Es si continuar O dejarlo tal que aquí Yo creo que lo podemos dejar por aquí Ya vamos como unos 42 minutitos O 40 minutitos Más o menos Lo vamos a dejar aquí Tranquilamente Y en el próximo episodio Al siguiente picharraco Que nos encontremos Adiós Chao Chao No No